En algún momento, Salvador Pérez, en alguna conversación de las muchas que hemos tenido, me dijo algo que a mí me causó mucha risa, que él se echaba demasiada colonia antes del juego, demasiado perfume para desconcentrar a los bateadores. Ese yagnate, se echaba como yagnate, un cacharel, no sé qué era eso. Perfume eso que olía, no sé. Es verdad. Eso es verdad. Yo pensaba que estaba jugando. En el sexto inning, por ahí, como que entraba otra vez y se echaba, ¿por qué es que no se iba? Era un cacholí de eso. Y ahorita seguro me dicen, no vale, era, no sé qué perfume, no sé qué era, pero es que en béisbol, ¿qué iba a oler eso? Eso olía a yagnate, de pana. ¡Con el sudor! ¡Qué cuento tan bueno! Mira, José dice, ¿César Belli, eres scout? No.